Edith González deja un legado de amor a su familia, a su profesión y a su país. Confirman la partida de Edith González con emotivo mensaje. Los parientes de la actriz han dado a conocer un comunicado oficial con detalles puntuales en torno a su lamentable fallecimiento. Una mujer que durante los últimos años hizo frente a un severo problema de salud, siempre contando con el apoyo de sus seres queridos. En este documento, que se presenta a continuación, también se especifica lo relacionado con los eventos funerarios programados y un homenaje que se ha preparado para honrar la memoria de la estrella que perdió la vida a los 54 años de edad. A continuación, se detallará el emotivo mensaje que se difundió ante la prensa, a medios de comunicación y público en general. Lorenzo Lazo y la familia González Fuentes informan a la opinión pública el triste fallecimiento de la actriz mexicana, Edith González de Lazo. Su deceso fue a consecuencia de un súbito deterioro de salud resultante de una recurrencia del cáncer que se diagnosticó hace tres años. Hasta el último momento, se mantuvo activa en su trabajo teatral y televisivo con el profesionalismo y la pasión que siempre la caracterizaron. Edith González dejó un legado de amor a su familia, a su profesión y a su país. Su amplia carrera actoral internacional en teatro, cine, radio y televisión se inició desde que tenía cinco años de edad y siempre participó con entusiasmo en apoyo a iniciativas culturales, sociales y filantrópicas. Ella mantuvo una estrecha relación con más de un millón y medio de seguidores en más de 50 países, a los que ella cariñosamente reconoció como su familia. A todos ellos les agradecemos cada una de las muestras de amor y cariño que le demostraron en cada momento. Sus restos serán velados en una agencia funeraria del norte de la ciudad y en su honor, la Comunidad Artística y Cultural de México rendirán un homenaje público en la sede de la Asociación Nacional de Actores, ANDA, de la cual formó parte desde que siendo niña pisó un escenario. Esto será mañana viernes 14 de junio a las 11 horas, ubicación Teatro Jorge Negrete. Su familia agradece el respeto en estos momentos de profundo dolor. Descansa y paz, Edith González. Gracias por ver el video.